Bueno, entre aplausos fue recibido en su primer palenque el joven cantante mexicano Alex Fernández. Ahí ven su debut en Guadalajara, su ciudad natal con el traje de charro que lució su famoso padre El Potrillo el día que se casó con su mamá, América Ginnant. Pues en primera fila estaba su familia materna y su hermana Camila le entregó una rosa roja. Sé que es un momento muy importante, no sólo en mi carrera, sino en mi vida. Y para mí es muy importante poder hacer mi primer palenque con hasta los medios que quiero, las personas que quiero, mi familia está toda aquí también. Entonces para mí es un momento como muy íntimo, muy importante, que va a ser siempre parte muy importante de mi historia. Su padre no pudo asistir por un compromiso de trabajo y tampoco vimos a su famoso abuelo Don Vicente Fernández, quien el 14 de noviembre competirá por el Latin Grammy contra su novia en la categoría de Mejor Disco Ranchero.